Muy buenas Nakamas, ¿qué tal? Yo soy Fide, que no es Fayer, y vamos a hacer la lectura del capítulo 1117 de One Piece, que ya tocaba el capítulo. Así que vamos a ir directamente a él, pero antes comentaros que el otro día hice un directo especial de los mil suscriptores que ya somos en el canal, así que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis a verlo porque ha sido una charla bastante entretenida con unos invitados muy muy top. Vamos a ir directamente a esta reacción y el título ya lo he visto, que era M.O. Yo entiendo, quiero pensar, bueno justo lo pone aquí abajo, no leo lo que pone, yo pensaba que podía ser sobre modus operandi. Vamos a ver a qué se refiere este título según esta traducción. Fide editor por aquí, he tardado poco en aparecer en este vídeo. Os dejaré al final del vídeo y en la descripción un enlace a un hilo que hice hablando sobre el M.O. Y lo que yo creo que realmente se puede referir, ya que no lo llegué a pensar en detalle hasta que terminó el capítulo. Y la verdad es que podría romperos la mente, hay dos posibilidades muy muy top para el por qué Oda ha utilizado esta palabra. El título alternativo puede ser Incluso, estoy todavía más perdido. Y además es M.O. con un guioncito. Vamos a ver qué es lo que nos trae el capítulo porque este título es un poco bastante confuso. Recordemos, ya no me acordaba, que Nekomamushi y Inuarashi se habían quedado en Wano. Y vemos como ya Yamato se ha encontrado con ellos y dice El viaje por los templos de la chica Oniyamato, volumen 7. Siguiendo su código moral, visita a los Yakuza. Es decir, después de la primera salida que ha hecho, hemos visto ahora ya que se va encontrando con diferentes personas. Como ya os comentaba, vamos a ver todo su viaje. Y seguramente le den misiones. Tal vez no sea en este caso el que tengamos la primera misión con Nekomamushi. Pero es muy probable que poco a poco, según vaya encontrándose con más gente, empiece a tener que utilizar esa medicina que le dio churro o cosas por el estilo. Así que es bastante probable que en este caso también le den algo que le vaya a ser de utilidad en el futuro. Dicho esto, la verdad que el viejo me parece demasiado grande. O sea, Hyogoro, realmente comparado con Yamato, yo creo que esta escala es la que sería casi comparado con Luffy. O sea, como Yamato, tenía que ser mucho más bajito. Pero bueno, ahora sí empezamos el capítulo. Tipos feroces llenos de ambición. Isla pirata. Tachinoshu. ¿A qué se refiere? ¿Significa que hay tesoros escondidos bajo el mar? Tontos. Eso no significa que el mundo entero sea una tierra dorada. Vemos más de debajo del mar. Que vemos que las sirenas como que saben todo esto y podrían haberlos contado por lo visto. Porque estas sirenas están al lado de toda esta zona destrozada. Pero bueno. 200 metros. Tenemos alimento de los monstruos marinos. Ni tanto. Existen barcos que puedan sumergirse, ¿no? Sí, vayamos juntos. Creo que sería mejor hacerse amigo de los Gyojin. ¿Tienes el dinero para comprar un barco de ese tipo? A todo esto, estaba pensando y ahora, lo acabo de ver. Este de la isla de Hachinoshu. Este es el del Baratí, ¿no? Este es el del Baratí. Pensé que estaba muerto. ¿Cómo se llamaba? Iba a decir algo de P. Cajo con P. Pero no me acuerdo cómo era. Don Krieg Banda Pearl. Sí, Pearl. Pearl es este. Es Pearl. Es Hachinoshu. Poca broma. Que si Pearl está en Hachinoshu, esto quiere decir que es muy probable que Gin vuelva. Y si Gin vuelve, es muy probable que esté con Shanks. Os dejo mi vídeo por ahí para que lo veáis. Sí, aquí solo me di cuenta de Pearl. No vi ni a Don Krieg, ni tampoco vi a Gin. Y la verdad es que esto alguno puede pensar que rompería mi teoría sobre Gin. Pero yo creo que no. Así que id a echarle un vistazo porque está muy top y realmente creo que esto refuerza el hecho de que va a estar con Shanks. Ya que tal vez se una él después o, como yo pienso, realmente a día de hoy ya está con él. Dicho esto, os dejo de nuevo con la reacción. Ojo, tenemos aquí a Nolan Grand Line. Eso fue antes de Nolan. Ostras, se llama Nolan a Cricket. Perdón, Cricket. CINCO DE LA MARINA. ¡COBI SENPAI! Lo que nos faltaba. Seguramente se refiere al One Piece. Pues si es así, muchos se emocionarán con esto, dice Hibari. Vale, vamos aquí a Koi totalmente destrozado. Hibari a su lado. Tenemos a Helmepo, a Prince Cruz y a Kuyaku. Me acuerdo de todos los nombres. Dice Kobi, siento que me voy a desmayar. Tengo que anotarlo en mi libreta más tarde. De momento, debo poner en orden mis pensamientos. El capitán ha pedido estar solo mientras se recupera. Esto, ¿crees que nos llevará a una conclusión grave? Oji. O sea, Príncipe, que es como llaman a Prince Cruz. Podría ser. Depende de la respuesta que obtengamos. Y entonces será nuestro turno, ¿verdad? Es que esta Kuyaku quiere reventar a todo el mundo. Me encanta, me encanta. Aquí Kobi preocupado por la guerra. Prince Cruz también. Y Kuyaku con una cara de... Quiero reventar. Quiero reventar. Ojo, Diez Drake. Diez Drake también está en el hospital. Está pensativo ante todo esto. Nuevo mundo, ostras. Nuestro querido amigo Smoker, que va por el mar. O sea, este ha copiado a Kuzan. Bueno, no, 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 no. Shigi. ¿Dónde te encuentras? Ah, supongo que tú es un peru, peru, peru. ¿Cómo que están? En el hospital general G5. Creo que es un 5, aunque puede ser una S. ¿Vale? No sabría decir qué ciudad es. Ornestown mismo, no lo sé. Aunque todo lo que les he contado son solo fragmentos. Si hablo más, ya no serían verdades, sino especulaciones. Es decir, aquí termina. Aquí termina todo lo que va a contar, porque dijo que no iba a especular. Y dice que a partir de aquí ya todos son especulaciones. Es decir, no sabe más. No sabe el significado de la Di. No sabe el nombre del reno antiguo, que me sorprende. Porque si ha leído los Ponyglyphs que ya tenía O'Hara, debería saberlo. No lo sé. Cuéntalo. ¿Qué fue lo que dejó Roger? Egghead. Miren, la barrera ha caído. ¿Vale? Esto ya quitó la barrera. ¿Qué habrá sido ese ruido que sonó hace poco? Me asustó. Parece que las nubes dejaron de crecer. Pero han crecido lo suficiente. Estoy seguro que ya podemos llegar al mar. Nami, tienes el Mickey Road. Haz un poco más de nubes y ya con eso nos da suficiente, yo creo. Sin embargo, ¿no les parece que hay muchos barcos rodeando el sitio donde aterrizaremos? Hombre, es que tú qué te esperas. Me encanta que los buques de la marina, que son enormes, son chiquitines, chiquitines, en comparación con el barco de los vikingos. O sea, de los gigantes. Vikingos es lo mismo. Me flipa. La cola está lista. Nos vamos cuando indiques. Ok, ¿te falta mucho, Jinbe? Ya casi llegamos. Es verdad que esto estaba todavía de camino. ¿Para separación de Mugiwaras? Uf, ojalá. Ojalá pase. Ojo, viene el caballito de palo. Estamos tras un misterioso monstruo. ¿Qué? No es momento para que pierdan el tiempo. Vengan rápido. No lo hacemos. El monstruo va a hacer ustedes. Tengan cuidado. Es como, a ver, a mí me da igual. Yo de aquí salgo vivo. Aquí en Valkyrie se aporte. Ahí va Venus Yuro con su espada preparado, preparadísimo, preparadísimo para cortar el barco a ver si Zoro despierta y lo para. Porque no sé qué es el Coup de Bast y que le quede Zoro y Jinbe atrás, que sería una buena división de Mugiwaras. Su presencia no es de alguien normal. Hombre, a ver. A ver, estamos hablando de un caballo de, ¿cuánto mide el Sani? ¿50 metros? Pues por ahí debe ser, que parecido al muro de Shingeki. Un caballo esqueleto de unos 50-60 metros, que en realidad es como una especie de centauro. Un caballo de unos 50-60 metros, que en realidad es un centauro, que encima es esquelético, y que la parte de arriba, que es la parte humana, en realidad es con carne y hueso normal y tiene una espada gigantesca. Ya de por sí, su presencia no es normal. Obviamente se recibirán al Haki y demás, pero es que vamos, no, normal no es. O sea, no hace falta que esté a tu lado para decir que no tiene presencia normal. Ojo, vemos cómo se separan los ojos tipo Gear Feet, con esta gente aquí en el barco. ¡Ah, un Gorosei! ¿Vale? ¿Le ha reconocido como Gorosei? ¿Cómo? Vale, Zoro despierta, parece ser que se pone activo, ya hace algo. Y Jinbe también le va a lanzar. Jojin Jujutsu. Kataguruma. Nitoriu. Vale, técnica Gyojin, rueda de hombro y el Nitoriu, que es el de técnica de las espadas. Gokura Kuganyou. Se lanza y golpea la espada de Venus Juro, que más que eso diría que el propio Venus Juro, antes de atacar el barco, ha decidido girar su espada para golpear a Zoro, ¿no? Rashomon. Rashomon me suena mucho, que es de Fire Force el nombre, Rashomon. Estilo de dos espadas, puertas del paraíso. Para él es muy chulo, la verdad, aunque se vea a Venus Juro muy de chill. Muy, muy de chill. ¿Vale? Están sufriendo a Haki ahí, bastante Haki. ¿Un Akitetsu? ¿Quién dice esto? ¿Quién dice lo de Akitetsu? ¿Lo dice Zoro por confirmar ya que es la Shodai Kitetsu? ¿O lo está diciendo Venus Juro sorprendido de que tenga una Akitetsu Zoro? Importante quién lo dice. ¿Vale? Se se paran del choque, los dos salen volando. Muy bien, Zoro. ¿Vale? Jinbe coge a Zoro. Zoro, lanzad el barco, nos uniremos más tarde. Uf. ¡Salid ahora! O sea, lo que dije antes, que se lancen y que queden atrás estos. Costa noreste de Egghead. ¿Mugiwara aún no llega? Pregunta Bonnie. Dense prisa, no podemos seguirlos esperando. No podemos seguir esperándolos. No podemos seguir esperando. Si seguirlos esperando es un poco raro. Menos aquí hay gente de la Marina de Alufi. Prende el culo de risa. A ver qué pasa. Venga, que solo es un barco. Me da igual que sea legendario. Hunda en ese barco de Elba. No puedo comunicarme con ellos. Luffy. Luffy se ríe. Ya casi llegamos. Lanzar el barco. Todo el mundo dice que hay que lanzar el barco. O sea, que toca ya lanzarlo. Ya te oímos. No hay necesidad de gritar. ¡Qué bien! Todo en llamas. Uh, panel de abajo muy chulo, eh. Solo a un lado, solo a un lado. Cuidado, cuidado. Oimo. Kashi. Okashira. Lanzar el barco. A la orden, Okashira. Zarpemos. Giren el barco. No dejen que escapen. Vale, tenemos aquí uno dando flechas, otro disparando con pistolas. Aunque son un poco raras. No sé si es por el tamaño. O qué, pero parecen un poco dials. No sé si será. No les teman. Solo son un montón de fósiles del siglo pasado. Bueno, 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 bueno. Me tranquiliza, Marinito. Te me tranquilizas. Que, por cierto, se parece bastante a ver. Cuidado. Vamos a sacudirlos un poco, bastardos. Bo-ya-ya. Bo-ya-ya-ya. Bo-ya-ya-ya. Me encantan los gigantes estos reventando con enfermos mentales. Y que, encima, uno de ellos tiene cuernos, en vez de cuernos vikingos como tales, tiene cuernos tipo reno, parece, ¿o qué? Hay otro de ellos que tiene pelo también muy típico vikingo, que es el mismo pelo de Weeville y del que yo dije que era su padre, que está en Pan Hazard. O sea, igual tiene también ADN de gente importante del BAF. Sería curioso eso. Ey, no he visto. Hay dos abajo. No he visto los dos gigantes de abajo. Uno parece si Keki no quiero ir agarrando a Sion Marine. Me flipa. Dejen de hacer eso. Dejen sus posiciones y reúnanse todos los buques. Aumenten la fuerza de ataque. Escucha, no podéis contra los gigantes. Sois imbéciles. Me encanta. Y, por cierto, el que está aquí detrás de los gigantes, que está comiendo carne, creo que, tal vez, si se hace relación con la mitología nórdica, podría ser el que compita contra Luffy en la prueba de comer. Pero, ¿qué descuidados son? ¿Ya olvidaron que están luchando por la justicia? Recuerden que no son extras. Son actores principales. Entiendo yo igual que en japonés se utilizan el mismo término que para las tres calamidades que decían de caído. Igual no, ¿eh? Bicelamirante Bluegrass. Hasta encima de un Seavis Weapon. ¡Oh! ¡Hay un agujero en el barco! ¿Se han hecho un agujero al barco de los gigantes? Madre mía. Ojo, Dol con el Haki, ¿eh? Te haré un agujero a ti también. Escúchame, esta tiesta loca. Se lanza. ¡Wow! ¡Rock and Roll! Le pega mucho a Dol, la verdad. Blaster. Rock and Roll Blaster. Le ha tirado al mar. Le ha tirado al mar. ¿Bien ha hecho visualmente Dol? Sigo pensando que no es D-O-L-L, sino que es más, creo que era D-H-O-L-E de un perro. No Dol, sino que es una raza de perro. Y yo lo tiraría por hacerlo así. A no ser que esté confirmado, que eso ya. Otra cosa. Su acción nos ha emocionado de nuevo. ¡Kashi! ¿Era Kashi? No fastidies que era Kashi. Bueno, no creo que muera, pero siendo Kashi. Si fuera otro random, igual sí. ¡Avancen! ¡No importa que sean gigantes! ¿Dónde está? Pregunta el Gocho. El jabalí que nos perseguía ha desaparecido. ¡Qué bien! Ahora solo nos queda abordar. Sí, zarpemos Gabababá. ¿A dónde se habrá ido? Va a parecer. ¡Los lo dije! No he hecho vídeo de predicciones, porque no me dio tiempo, pero lo comenté el domingo en aquella charla que os dije al principio, que tuvimos el domingo. Comenté que los 5 de Gorosei iban a ir de cabeza a por el gigante. En este caso están yendo 4 de Gorosei, no los 5. Falta menos Yulo que están en las nubes. Nunca mejor dicho. Pero van todos a por el gigante. Este panel... Es el panel para ponerlo en grande. Y la musiquita. Me flipa. El puñetero gigante está... Además, como está hecha en la cabeza, está como así con chepa, ¿no? Está como... Parece que está en plan de... Ahí salimos. Esto supongo que es donde... Con Chin Ya, a lo mejor que estoy así, tipo China. Una última cosa. Tengo un mensaje para aquellos que están por todo el mundo. ¿Vale? ¡Uy! ¿Ese es? ¿Para enseñar algo? ¿Va a enseñar algo? Mars está cagao. Mars tiene una cara de cagao. Sí. Ah, no. A ver el robot. Vale. Sí. Hace 200 años, este gigante de acero atacó a Mary Joyce. No hay duda. Dijo que estos 5, o al menos estos dos que han hablado, estaban vivos hace 200 años. Hablo de quienes llevan la D en su nombre. Os lo... Mira. Como pase lo que os dije, lo he dicho ya en la anterior reacción, creo. En la charla del domingo. Y muy probablemente el viernes que estuve en la bodega del Merry hablando con ellos. También creo que lo comenté. Y era que en Vegapunk iba a decir el significado de la D y que el Gorosei iba a cortar la emisión justo antes de que lo dijera. Atentos, ¿eh? Atentos. Como pase eso. Hablo de quienes llevan la D en su nombre. ¡Maldito! Ace. Luffy. Luffy-san. Bizaramirante Garp. ¿Eh? Dice Kure Higge. Capitán. Dice Beppo. Entre ustedes... Vemos que Beppo y Jan... Beppo ya no está en el mar. Ni está nadando ni nada por el estilo. Así que bien. Entre ustedes... Esto de final ya se sacaba aquí. Cuidado, ¿eh? Incluso... Zaza. Zaza. Se han reventado al gigante de un tortazo. La verdad. Me gusta la parte de atrás del gigante de los propulsores que lleva. Parece también una bandera pirata. Hemos tenido suficiente de ti. ¡Guau! ¡Vega Punk! Y se corta la misión. Zaza. ¡Guau! ¡Se ha cortado! ¿Qué iba a decir? Zaza. ¿Di? Shhh. Shhh. ¿Cortaron la señal? Shhh. Shhh. Ah. Lo han detenido. Las palabras reverberan en el vacío. Es que os lo dije. Es que os lo dije. Os lo dije. Os lo dije. ¿Qué iba a pasar esto? Es que os lo dije. Creo sinceramente que Vegapunk va a decir tanto el nombre del reno antiguo como la di. Pero nosotros no lo vamos a oír. Yo creo que Vegapunk lo va a decir. No. Cuando justo el Gorosei destruya al robot y se cargue el Dendon Mushu que tenga. Y entonces diga la gente. Igual el nombre del reno sí. La gente sale al reno tal. Entonces el Gorosei ya se pone super alteradísimo. Prepara su ataque final. Y eran gente que tenía el nombre de D en su tal. ¿Qué significa? Petan el robot. Se acaba la señal. Y fastidia a todo el mundo. Es que os dije que iba a pasar literalmente esto. Y llevo diciéndolo ya tiempo. O sea, me encanta. Me encanta. Ahora solo falta que se cumpla la siguiente parte. Voy a poner la pantalla en grande. Ahora solo falta que se cumpla la siguiente parte de lo que comenté. Y es que Vegapunk no fuera tan sumamente imbécil. Y que tenga un mensaje, un dispositivo de emisión de repuesto. Y entonces se corta. Cuando la di, todo el mundo. Hemos visto que todo el mundo ha estado atento al tema de la di. Y entonces el mensaje se reanude de este otro sitio. Y ese mensaje sí que siga desde entonces. Y que todo el mundo lo que vea es que prácticamente lo importante de todo era el significado de la di. Y el gobierno lo ha cortado. La verdad, que con que el gobierno lo corte aquí, yo estoy satisfecho. Bastante satisfecho. Porque es que es literalmente lo que dije. Ahora. Ahora. Si pasa lo otro. Os aseguro que sería brutal. Porque si pasa lo otro. Significaría, dentro de mi teoría loca de la luna. Significaría que ese mensaje seguiría en Pan Records. Que lo quiero utilizar como satélite. Entonces. Sería como vale. Androto este. Quiere decir. Salta un sistema de seguridad. Y eso querría decir que era muy importante. Mantener ese segundo a salvo. Y entonces lo que haría Pan Records. Bueno. Todo el juego se cerraría. Y se lanzaría al espacio como un cohete gigante. De esa manera. Tendríamos un satélite en el espacio. Y entonces seguiría el mensaje de Vegapunk. Pero es cierto. Que ahora mismo. Da una sensación muy fuerte. De que ha terminado. Porque ya dijo que hasta aquí. Era todo lo que tenía que decir. Básicamente. Así que es muy probable que el mensaje no vuelva. Y que simplemente fuera a acabar con decir. Que la D. Significa tal. O que la D. Son importantes porque tal. Y ahí acabaría. Quiero entender. Que iba a decir el significado de la D. Porque si no. No lo habrían cortado. O sea. No lo habría cortado de aquí. Pero me parece increíble. O sea. He acertado. He acertado esto. He acertado esto. Me parece tremendo. La verdad. También me gusta la reacción de los que están con Morgans. Porque vemos como Bibi. Estaba como sorprendida. Pensando. Preguntándose. Qué iba a decir. Vemos como Wappel. Está como asustado. Porque sabemos que Wappel escuchó algo de Alarí. Cuando estaba el sábado con Cobra. En la sala del trono vacío. Y vemos a Morgans como. No sé. Si está riendo. Si está sorprendido. O qué está haciendo. A esta teoría de que dicen que Morgans es este miembro de la banda de Roger. A mí no me termina de cuadrar. Pero si no me equivoco. Porque creo que su día me sorprendió. Que cuando decían que Roger era el rey de los piratas. O el rey pirata. Lo había escrito Morgans. Me quiere sonar. Lo que quiere decir que Morgans ya empezó bastante jovencito escribiendo esto. Sabemos que esto fue hace 20 y pico años. Morgans tiene 40 y pico. No sé. 46 o así. Entonces cuadraría un poco la edad. Morgans tiene 53. O sea, tiene todavía más. O sea, Morgans perfectamente podría haber estado criándolo ya en el periódico en aquella época. ¿Vale? Yo creo que ya es poco más de este capítulo. La verdad. Estoy completamente encantado de haber aceptado lo de la Di. Y que se corte el mensaje porque los de Gorosex revientan al gigante. De verdad que tendría que haber hecho el vídeo de predicciones. Porque no tuve tiempo. Y nada más que deciros. La verdad que flipando con el capítulo. Estoy encantado. Espero poder hacer la review de este capítulo. Ya habéis visto que llevo un par de capítulos que no he podido hacerlas. Así que si no queréis perderos la review cuando la puedan subir. Suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Que estamos, vamos. De aquí a la luna. Nunca mejor dicho. Y además tengo contenido pensado para el futuro. Estoy seguro de que a muchos os va a gustar. Lleva bastante trabajo, la verdad. Pero solo os voy a dar una pista. Y es que este embolucraría a mucha gente que conocéis y que os gustan bastante. Creadores de One Piece. Así que dicho esto. Sin nada más que añadir. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos muy pronto en el Mar de Aventuras. Adiós.